Tu hora el latido Tu inocencia en mi vacío Un beso puro escalofrío Tus ojos encendidos donde están ¿Quién me robaría cada partícula de ti? ¿O hay que lograr la libertad? ¿Cómo diablos es que te voy a olvidar? Júrame que es una pesadilla Júrame que sigues en mi vida Júrame y cúrame del miedo Y hasta lejos de ti Reinvéntame y dime que regresas Y que me perdones que mil veces te deje para después Reinvéntame y de nuevo abrázame Que no te detengan No cierres la puerta Hoy será lo que tú quieras Lléname de amor Por cierto Lo siento Sé que te fallé Que no te supe hacer feliz Creí ser tan dueño de ti Estaba ciego y no te pude ver Júrame que es una pesadilla Júrame que sigues en mi vida Júrame y cúrame del miedo Y de nuevo Hasta lejos de ti Reinvéntame y dime que regresas Y que me perdones que mil veces te deje para después Júrame que regresas Reinvéntame y de nuevo abrázame Y no te detengan No cierres la puerta Hoy será lo que tú quieras Lléname de amor Por cierto Lo siento Lo siento